Inexorablemente llegamos a la General Paz. Nace o termina allí la Argentina. De un lado suele decirse el interior. ¿Acaso del otro está el exterior? Lo cierto es que estamos en Buenos Aires. Quizás la única ciudad del mundo que tiene su música propia. Muestrario dialectal, síntesis de la conducta del hombre, mosaico sentimental, folletín ciudadano, el tango es una posibilidad infinita. Y aunque algunos historiadores pretenden encontrar sus orígenes en otras latitudes, negar la argentinidad del tango es algo tan patéticamente absurdo como negar la existencia misma de Buenos Aires. Porque tanto podemos decir que Buenos Aires es la ciudad del tango como que el tango es la música de Buenos Aires. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón. Y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Y entre la ciudad y su música, el auténtico protagonista, el hombre de Buenos Aires, el porteño. Vida difícil la del porteño. Uno le pregunta cómo está y seguramente contestará, en la lucha. Que todos sabemos que es cruel y que es mucha. Y así la refleja Álvaro Junque en un poema. Encontrarse con un amigo hace un tiempo olvidado. Un saludo, un abrazo, un café. Después él apunta mi teléfono y yo apunto el suyo. Promesas de llamarnos, promesas, promesas, promesas. Ninguno de los dos llamará. Y no somos fallutos, los dos en ese instante parlamos con el cuore. Los dos somos sinceros. Después, después la vida. Buenos Aires, tu vida nos cacha y a empujones nos lleva tras el vento. ¿Y de qué modo nos lleva? Si a veces parecemos antes seres urbanos que seres humanos. Sin embargo, así como la ciudad necesita de su música para definirse, el porteño necesita de Buenos Aires acaso para saber quién es. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires? Dice Chico Nobarro. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad del mundo donde se puede estacionar el corazón a toda hora. Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa. donde arreglan el mundo los que se quedaron despiertos. Una ciudad donde todo el mundo opina, pero si hasta se arma una selección en cada esquina entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires Una estrella va subiendo al tobogán Piedra libre Para un tango de Cadícamo y Cobián Cadícamo y Cobián Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Homero y Virgilio Espósito Era más blanda que el agua Que el agua blanda Troilo y Manzi Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren More y discípulo Si yo tuviera el corazón El corazón Que di Gardel y de Pera Criollita de mi pueblo Pebeta de mi barrio La golondrina un día Su vuelo detendrá Piazzola y Ferrer Quéreme así piantar Piantar, piantar No ves que va la luna Rodando por callar Piana y Cátulo Castillo Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo De mi corazón Eladia Blasquez Y todo el sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Faredón y después Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor Y tu ventana todo ha muerto Ya lo sé Canciones como pájaros Los mismos pájaros que en este preciso instante Comienzan a levantar vuelo Buscando otros cielos Que también son nuestros Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas Heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Dice el poeta popular Más que a los hombres Amo sus canciones Sin los hombres he podido vivir Nunca sin las canciones Me ha ocurrido llegar a serle infiel A mi amada Jamás a las canciones que canté para ella Jamás me han engañado las canciones Fieles, hospitalarias y fieles Las canciones siempre Alegrando, alentando Las canciones siempre Acompañando, consolando Las canciones siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué pasa cuando no las escuchamos? Cuando no las escuchamos Simplemente, quizás Los que no estamos Somos nosotros La noche que fusilen poetas y cantores La noche que fusilen poetas y cantores Por haber traicionado, por haber corrompido Por haber traicionado, por haber corrompido La música y el polen La música y el polen, los pájaros y el fuego La música y el polen, los pájaros y el fuego Quizás a mí me salven estos versos que digo Quizás a mí me salven estos versos que digo La noche que fusilen poetas y cantores Por haber traicionado, por haber corrompido La música y el polen, los pájaros y el fuego Quizás a mí me salven estos versos que digo Decíamos al comienzo, si el tiempo fuera solamente tiempo Pero no, son también los caminos andados Las historias vividas, los abrazos recibidos Y claro está, son también las canciones cantadas Pero el tiempo, felizmente, también es futuro Son también, entonces, los caminos por andar Las historias por vivir Los abrazos por recibir Y claro está, son también las canciones por cantar ¡Gracias!